El proyecto de la UDI 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 Yo hago mi pega Acá, a mi espalda Uno de los centros de pago Que tanto defendimos para que se pagaran Nuestras abuelitas y nuestros abuelitos Y allí, el puente cautín Una obra pendiente Como tantas otras obras Incumplidas del gobierno Yo me las jugaré Tú también, juégatela por mí Confía en Enrique Steyn Enrique Steyn, gran diputado Nuestras ciudades como Viña, Valparaíso, San Antonio Son hermosas Pero la belleza de sus calles De sus rincones Tiene una contraparte La pobreza A los adultos mayores A la clase media No los ayuda nadie Para resolver los verdaderos problemas De nuestra región Tenemos que fijarnos en las miles Y miles de personas Que con sacrificios Y mucho trabajo Cumplen sus diarias labores Y darles a ellos Un alivio Ustedes me conocen Me emociona saber que siempre Mi principal apoyo Está en los más pobres A eso he dedicado mi vida Ese es el verdadero sentido De la política Ese es el cambio popular Joaquín Lavín Puro futuro Udil Udil Juntemos nuestras manos Quien trae la esperanza Y vamos a cruzar Por mares y montañas Y a luchar El cambio que tú esperas El cambio de la Udil El cambio que deseas El cambio popular Que viene con la fuerza De la gente de la Udil Que trabajes Es fuerza Para hacerlo realidad Acompañemos a estos hombres Y mujeres Que traen en su espíritu El mensaje del cambio Que como una estrella Brillará en el cielo de Chile Para orientar La ruta del futuro El cambio que tú esperas El cambio de la Udil El cambio que deseas El cambio popular Que viene con la fuerza De la gente de la Udil Que trabajes Es fuerza Para hacerlo realidad Udil El motor del cambio popular Lucho en el miedo De la libertad Environmental ude El cambio